La alimentación en pruebas de ultradistancia como Badlands no es tarea fácil. Pensad que es autosuficiencia, por tanto, no hay puntos de aditivamiento, tienes que llevar tu la comida, planificar, no siempre tienes comida a tu disposición. Vamos, a eso se le suma también que se te puede cerrar el estómago, que no puedes ir quizá a comer todo lo que podrías porque el estómago lo rechaza. Por tanto, pasan muchas cosas en una prueba como la de Badlands con la que participamos con toda David Rubira. Así que en este vídeo vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en Badlands pero sobre todo, cómo nos alimentamos previamente a la prueba, durante la prueba y después de Badlands. Bueno, el tema previo a Badlands es muy particular porque en concreto, yo como ya sabéis, pues tuve un virus, en concreto más tarde supe que era salmonella, la infección que tenía, no había llegado a sangre, pero bueno, sí que me había sobre todo la semana previa imposibilitado, impedido el poder alimentarme previamente, el cargar los depósitos como es debido. Sabéis que se recomienda, pues bueno, cargando depósitos de manera equilibrada para tener esas reservas óptimas de cara a la prueba en sí. En mi caso, deshidratación, una semana, no podía comer los carbohidratos que quise, pero aún así, y ahí es lo interesante, fui capaz de alimentarme correctamente durante la prueba, que es lo que veremos. Yo creo que David tiene un tema importante sobre eso, sobre previamente, cómo cada uno puede reaccionar a la alimentación. Bueno, está claro, ¿no?, que cada uno reacciona diferente y es a base de años y de experiencia que cada uno, pues, se va conociendo y sabiendo que le va bien y que no le va bien, ¿no? Y en tu caso, el día anterior estaba, incluso llegué a pensar que no, que no saldrías, ¿no? Pues estaba realmente mal. Cando sensaciones malas. Pero él se conoce, supiste que debías comer y, bueno, saliste más o menos bien, no sé, de fuerzas, pero por lo menos el estómago respondió bien, ¿no? Y si anteriormente, ni a ti ni a mí nos gusta, pues, salir con la sensación de que has comido demasiado, además los días antes tampoco es lo que entrenas ni sales en bici, y salir con la sensación esta de pesadez y de solo haber comido, a mí me sienta fatal. Lo curioso es que al final tu cuerpo tiene un límite, y eso es lo que hay que tener siempre presente, que hay un límite en cuanto tu cuerpo es capaz de absorber a nivel de alimentos, y por mucho que tú comas, no vas a tener más reservas. Aparte, las reservas al cabo de una hora ya se te han acabado y tienes que tirar de lo que estás consumiendo en ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que durante Flecha sabía muy bien lo que debía hacer, ¿no? Yo también, pero de manera un poco más genérica. Con eso quiero decir que él lo tenía muy pautado, ¿no? Bueno, casi cada hora y media, cada hora, y yo, bueno, en el tema este, pues, me descuido un poco más, ¿no? Voy un poco más a salto de mata. A veces es un error, ¿no? Pensar, como me queda mucho y tampoco vamos muy, muy rápido, pues, yo que sé, el cuerpo aguanta. No, y lo que se trata un poco es de que no entres en déficit ya a las pocas horas. Correcto. Y ahí, durante, en mi caso, como dice David, yo lo tenía más pautado, había mirado un poquito más, y sobre todo en la web de Badlands, había un artículo muy interesante sobre la nutrición en Badlands, ¿no? Y hablaban de una estrategia, había dos en concreto, y yo escogí la de carbohidrato medio, ¿no? Porque la manera en que se justificaba esa estrategia era sobre todo en que, volvemos al tema del organismo, la capacidad que tiene de ingesta. Hay un límite. Entonces decía, bueno, al final, por muchos de los carbohidratos que comas, no vas a poder ingerir más, tu cuerpo no va a asibilar más de los que estás gastando. Entonces, tienes que enseñar a tu cuerpo, sobre todo, a que use como fuente de energía las grasas, las proteínas, que sea más diésel, ¿no? En ese sentido. De ahí que, como ya sabéis, si estuviese saliendo en ayunas, aprovechando sobre todo, pues, bueno, enseñando al organismo, entrenándolo, a sacar energía de otras fuentes, ¿no? Lo que dice David, yo sí que tenía muy presente, quizá por el tema de la salmonella, que llevaba una semana con el estómago fatal, sí que iba con mucho más cuidado durante la carrera, ¿no? Y decía, bueno, voy a ir comiendo, pues, media barrita, sobre todo las Fuel Endurance, unas barritas de 26ers, muy centradas en el deporte de resistencia, y quizá comía una o media, ¿no? Una cosa muy importante, porque igual comía media, y por qué, por ejemplo, estoy hablando de las Chocobits, que quizá a nivel de sabor, pues, bueno, no eran mis favoritas, pero sí que entraban muy bien, se masticaba muy bien. ¿Y por qué es tan importante ese...? Yo creo que se mastica mejor que las de avena, por ejemplo. ¿Por qué esto durante la carrera, la prueba, sobre todo en bajadas, en momentos en que mi estómago tuviese más tiempo a digerir, y sobre todo a masticar? Ahora, es muy importante, ya sabéis, ¿no? Y es algo que hay que recordar, ¿dónde empieza la digestión del carbohidrato? El proceso digestivo y de rotura de esa cadena de carbohidratos empieza precisamente en la saliva, en el masticar. Entonces, que tú te estés comiendo algo, pues, en vez de comerte la barrita entera, pues, la mitad, que la mastiques bien, que produzca saliva, para que con la saliva, la cadena del carbohidrato empiece a romperse, y pueda todas esas moléculas empezar a digerir y pasar al glucógeno de la mejor manera posible, también es importante, hay que tener en cuenta, ¿no? Las Chocobits, para mí, fueron aliadas en toda la salida, repito, no por sabor, no por gusto, no por textura, pero sí por la facilidad en que la masticaba. Compensaba esos sabores y esos gustos con otras, ¿no? Con las de, sobre todo, la gominola de electrolitos, tema de hidratación diario más tarde, las de avena y otras más que hay en el catálogo de 226ers, que la verdad que entraba muy bien, ¿no? Yo necesito comida normal, y luego yo salía, preparé por la mañana antes de salir, salimos a las 7 o las 8, a las 8, ¿no? Sí, sí, a las 8 de la salida salimos de casa a las 7 y media. Pues yo preparé 4 sándwiches con mango, tomate, queso, y cada 3-4 horas yo tomaba un sándwich, pero más que, no es por un tema nutricional, sino es por el tema del estómago, ¿no? De tener algo en el estómago, yo digo que funciona un poco como un cojín, ¿no? Que el estómago no te lo sientes vacío, y que cuando le metes barrita o gel, pues hay algo ya. Y a mí esto me funciona realmente, bueno, lo sé por mi experiencia, ¿no? Y, bueno, el primer día y medio me funcionó muy bien, ¿no? Y luego paramos ya a cenar, el desayuno fue un poco así, bueno, un café con leche... Madalenas. Un par de madalenas, pero bueno, yo entre medias, yo tiré mucho, de la barrita de la vegan, sobre todo la de turrón, a mí me encanta. Sí que es un poco más seca, bueno, un inciso, yo creo que es muy diferente, estamos hablando de una prueba de 60 horas, ¿eh? No es lo mismo tomar esto en una trialón o una carrera de mountain bike, que en una salida de 60 horas. La barrita esta en una carrera de mountain bike, pues igual te la tomas bien en una bajada, pero 60 horas es el tema este, que te siente bien y tal. Pues yo estas, porque estas a mí, no sé, las encontraba, un poco demasiado dulces y tiré mucho de esto. Y para mí, de todo lo que hay aquí, la estrella para mí fue esto. El gel isotónico de menta. Impresionante. Aparte, acababa de salir, creo, sé que representa como avisar para la vuelta a España. Es un gel isotónico que se llama Ice Mint y, claro, realmente te parece estar tomando un helado de menta. O sea, te lo tomabas y la sensación de frescor en boca, ostras, el mejor gel con diferencia que entraba. De hecho, una vez los empecé a probar, empecé a racionalizarlos ya. Decía, a ver, no voy a tirar de eso, que me queden para la parte final, porque eso es lo que me gusta. Y en momentos críticos va a ser este. Eso sí, unos 3 euros el gel. No los regalan, pero vale la pena. O sea, la verdad es que es de esas cosas que es media vida. O sea, te salva... Realmente no sé si la sensación de que bajaba la temperatura corporal la tienes. Si la bajas realmente o no, no te lo puedo decir. Pero yo los cargué pensando en la zona de Gorafe, que el bucle eran 100 y pi. Bueno, da igual, estuvimos muchas, muchas horas en Gorafe con mucha calor y en tabernas también. Y los cargué pensando en estas dos partes. Y realmente cuando lo tomaba, estaba rato con la sensación de frescura en la boca. Y la verdad es que súper bien este gel. Una cosa muy importante. Como yo he hablado de las barritas, pero yo sí que en cada parada llenando los bidones con Energy Drink. Y sobre todo con el Recovery. El Recovery de 226ers lo usaba casi en cada parada. Porque es ese suplemento alimenticio también. Es como esa comida, ¿no? Y dices, es un Recovery, es para después. Ya, pero al final estás debajo del umbral todo el rato. Puedes ir comiendo eso. Y yo en principio creo un poco más con el cuidado de haber estado con esa salmonella. Que decía, ostras, en cada parada, yo soy más de agua, ¿eh? Pero echaba sobre todo estos suplementos, los complementos alimenticios sobre todo. Y concretamente ya para, en mi caso, para acabar lo que era el durante la prueba. Yo creo que me fue bastante bien. O sea, yo podría haber acabado perfectamente a base de complementos alimenticios. Si es cierto que cada vez, y sobre todo en la parada de Almería, que me comí dos bocadillos, ostras, la alegría que daba un bocata de comer algo diferente era muy bueno. Y ahí es donde, en esas pruebas, es muy importante también el tema psicológico. No tanto el nutricional, el aporte energético. Hay que tener siempre muy presente también, a nivel mental, la alegría que te puede dar, como decía David, ¿no? Comidas convencionales. O sea, al final, da igual, que igual el huevo frito en ese momento no me viene bien, pero a nivel de estómago, pero en ese momento lo quieres, lo agradeces, ¿no? Y sales un poco de la rutina que llevas horas de complementos. Me lo he dicho para acabar, pero quedan muchas cosas más que hablar, David. Sobre todo el tema de hidratación. Sí, y durante, bueno, yo también de esto sí que tiré recovery y no usé casi, bueno, no usé. Y luego el tema sale, sí que las pastillas funcionan muy bien. Va muy bien. Pastillas y sobres pequeñitos para el bidón. El tema de la pastilla, ¿por qué? Porque al final, si llevas sobres como estos, añades más sobres, estás añadiendo peso, ¿no? Estás añadiendo tiempo para tener que rellenarlo. Igual estás con el de Energy, bueno, es un cacao mental. Se simplifica todo muchísimo con las Sub-9 Sols Electrolyze de 226ers. Vas tomando cada hora pastillas y te vas hidratando, vas reponiendo todos esos electrolitos tan importantes, ¿no? Que si bien, pues bueno, tienes geles también que lo hacen, sobre todo esta gominola, que sienta muy bien, ¿eh? Sobre todo había una de jengibre que, buah, cambiadas el sabor y a nivel de boquera muy bien. Pero las pastillas de ese aliado que no estás obligado a tener que beberte el bidón entero, vas reponiendo de una manera gradual. Y la verdad es que en ningún momento sentí en mi caso, o creo que tú tampoco, decías, ostras, necesito de agua, soy muerto, deshidratado. No, no, ni sensación de rampa. Sobre todo eso, sobre todo eso. Rampas jamás, o sea... Claro, al final son un montón de cosas que hay que tener en cuenta y hay que vigilar y donde hay que complementar, ¿no? Porque estás, como hemos dicho, ¿no? Muchas horas por ahí tirado y, bueno, la pastilla, las pastillas estas, geniales. Esa experiencia muy buena. Tema de hidratación a la que estamos también, importante. Y cuesta encontrar y 226ers, ya sabéis, empresa muy focalizada en la ultradistancia, bidones, bidones de litro. No de 7,50, bidones de litro al final sumaban 3 litros básico. Sí, casi toda la carrera fuimos con 3 litros. Bueno, cuando había la oportunidad, pues cargabas los 3 litros, ¿no? Y llenabas, ibas llenando hasta arriba. O sea, de salida sí que con menos, porque salimos cuesta arriba, pero una vez cargamos la primera fuente, hasta arriba, hasta meta. La verdad es que si tuviese que buscar un motivo, no sabría decirte pagues, ¿no? Pero se me cerró el estómago y a partir de ahí ya, bueno, vas un poco ya hacia abajo siempre, ¿no? Es difícil recuperar. Se cierra el estómago, no puedes comer. La parada del segundo día de desayuno, me comí medio bocada, pero me lo tragué con agua porque era como imposible ya tragarlo por mí mismo. Y creo que de las 7 de la mañana hasta que acabamos a las 3, creo que acabamos por ahí, pues comí ese medio bocadillo con agua y conseguí tomarme dos geles y fue todo lo que comí. En general, en las pruebas de ultrafondo, muchos de los abandones se deben a mareos de estómago y no se deben a que te fallen las fuerzas por motivo físico, ¿no? Porque no estés entrenado, porque vayas más rápido de lo que toca. Es básicamente por mareos de estómago, se cierra y la calor también lo acentúa. Yo creo que la mejor manera de entrenarlo, ya no hablo de rendimiento físico, sino de que veas cómo funciona todo esto, es en otra carrera de ultradista. O sea, ten la primera y ver cómo tu cuerpo responde, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tomar apuntes y empezar a conocerte, ¿verdad? Exacto. Creo que me alimenté muy bien en todo momento, no tuve ningún momento de crisis o cuando notaba que podía llegar esa hipoglucemia, pues enseguida la compensaba y, bueno, no tuve ningún momento crítico, sobre todo porque no me faltó comida. Y ahí es donde digo que quizá tuve el error, porque al final cargué de más, cargué muchas más barritas. De hecho, David me lo dijo, esto no te lo lleves y a escondidas, cargué más. Esto no está bien. Te hice la vuelta y cargué más. Vale, vale. Pero sobre todo ahí, en mi defensa tengo que decir que no sabía si iba a ser capaz de comer bocadillos o comida normal, porque no las tenía todas conmigo con el estómago. Dice, a ver si iba a poder solo... Yo sabía que con 2.26ers iba a estar bien, pero si me comía un bocata o un arroz con alguna salsa en algún sitio y me iba a sentar mal, quería evitarlo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a medida que fui avanzando la prueba, fui ingiriendo comida normal, convencional, y me sentaba bien, por lo tanto, pues bueno, no comí tantas barritas como en principio pensaba que iba a acabar comiendo. ¿Por qué digo que es un error? Porque al final llevas lastre. Llevas mucho peso, que estás arrastrando durante muchas horas y no es lo ideal. De ahí que sea muy importante calcular muy bien cuánto te va a hacer falta. De hecho, yo antes de subir a Trevelec, me deshice de un montón de comida, porque dije, es que esto ya no... ya llego. La tiré en una papelera, me supo muy mal, pero dije, es que no quiero llegar, seguir cargando con esto. Por lo tanto, si volviese a hacer una prueba de ultradistancia, calcularía muy bien. Llevaría un poquito de más por si acaso, pero calcularía muy bien. Y el primer día sí que comes más, pero a partir de las 24 horas el cuerpo se vuelve como más eficiente, ¿no? Y está claro que el segundo día con menos vas. Sí. Con menos vas. Y yo no sé, la verdad, no sé en qué fallé o qué me pasó. Bueno, a veces pasan cosas sin que haya un fallo por tu parte, ¿no? Y bueno, no sé. Los melocotones no fueron, ¿no? No, no, no. Ni los melocotones ni las gominomas de Villanueva de las Torres, porque eran muchas horas antes, eran casi 24 horas antes y no, 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 eso no fue, no sé. Yo sé si te acuerdas, David, la última noche, porque en Almería pedimos dos bocadillos y uno era para llevárselo. Y yo me lo comí. Me lo comí allí. Luego te pregunté por el bocata. Por la noche me preguntaste, oye, te voy a pedir un favor, dame el medio bocata, dame el medio bocata. Porque es que ya no me entraba nada. Y luego ahí vamos con Mike Mono y le pedí si tenía algo de comer normal y me dio tres galletas, ¿vale? Y vosotros arrancasteis, y esto no te lo conté tampoco, arrancasteis y yo estaba acabando de poner no sé qué en la bici y salí como, yo qué sé, 10 segundos más tarde. Y cuando salgo veo una galleta en el suelo, pues la recogí y me la comí. Porque es que me entraba eso y no iba a desperdiciar una galleta en el suelo. Qué curioso, ¿no? Al final estamos con, y volvemos a la importancia, estamos con complementos, suplementos alimenticios, y como al final tu cuerpo igual te pide una galleta en ese tipo de pruebas. Y comes una galleta y te sienta perfectamente. De ahí el que sea tan personal el tema de la alimentación en la ultradistancia, que quede mucho todavía por cubrir. Sí, y el tema de que tú venías un poco con la idea preconcebida de lo que habías corrido tú, ¿no? Claro, yo qué sé, en una rubé no te vas a comer un bocata, pero es que en ultradistancia el cuerpo funciona muy diferente. Y tú te pasas en un bar y te tomas un bocata y luego no tienes que, no estás pensando, cómo voy a digerirlo, en la subida no podré, no. Es que el cuerpo se vuelve como una máquina de reciclar acelerada, ¿no? Sí. Es como todo más rápido. Te comes el bocata y se te pone bien y no sé. Y sales, las paradas a mí me sentaban fenomenal. Pensaba, igual parábamos una hora o media y salías como si hubieses hecho un día de descanso, ¿no? Bueno, pues esa es un poco nuestra historia de Badlands. El post-Badlands, aparte del cumpleaños de David, paramos de camino a casa en Tomelloso. Bueno, y la cena. La cena. De todo. Nos preguntó qué postres y dijimos, tráelo todo. En Capileira, sí, sí. Flanco, no sé qué, todo. Y bueno, ahí ya es festival, ¿no? Una vez acabas. Yo creo que, mira, por esas fichas hace un mes ya que terminamos Badlands, yo no he parado al comer. Yo he estado comiendo un montón, he entrenado poco, cierto es, recuperando, pero necesitas, notas como el cuerpo te está pidiéndose regenerar, ¿no? Y comes bien, saludable, pero un montón y no por eso notas que te vuelvas más pesado, ¿no? Pero es súper curioso. Son cosas de... Imagina un Tour Divide o una Transcontinental o tienes que estar un año comiendo. Bueno, pues me apunto. Eso es todo, nuestra experiencia de Badlands, cómo nos alimentamos para una prueba de ultraciclismo, de ultradistancia. Espero que os haya sido muy útil el entender cómo lo hicimos y nada, que os sea, sobre todo, que os haya servido, que os haya gustado y sobre todo el momento que si vayáis, si vais, sobre todo a competir en una prueba del tipo, que tengáis en cuenta lo que nos ha pasado, errores que hemos cometido y, bueno, cómo afrontarla, ¿no? Una prueba de ultradistancia. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Gracias, David, por venir aquí. Chao.